hacer un poco de la gestión del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Está con nosotros Magali Ferrer, ella es directora zonal ocho del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. A propósito, el día domingo es el día de las madres, hoy es el día de las enfermeras. ¿Qué tal Magali? Bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, licenciado Ludeña, un saludo muy especial por ser el día internacional de los enfermeros. Hoy, ¿no? Enfermeros y enfermeras. Así es, términos generales. Sí, ¿cómo les va a ellos? ¿Cómo? Porque muchos decían, bueno, trabajamos en pandemia, todo eso, pero ya están también trabajando, se quedaron en los hospitales, ¿qué ocurre? ¿Ustedes le han hecho un seguimiento a eso? No, no, muchos de ellos fueron como reingresados nuevamente, pero solo como cuatro meses les dieron y nuevamente lo sacaron. Esa es una lucha que tienen en este momento todavía muchos enfermeros. Muchos, muchos enfermeros. ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos? ¿A qué se dedica? Bueno, el nombre lo dice, de la mujer, pero ¿en dónde ha entrado y ha trabajado? Bueno, el Ministerio de la Mujer está ubicado en lo que es el edificio zonal, el piso nueve. Este ministerio fue creado en este gobierno para poder prevalecer y trabajar realmente por los derechos vulnerados de las mujeres. Ya, ¿qué tiempo tiene creado este ministerio? Apenas se creó en el año pasado, en el mes de noviembre, es realmente nuevo. Es nuevo. ¿Y los recursos los tienen? ¿Cómo se lucha desde el ministerio? Sí, los recursos realmente los tiene. Para eso se creó, para poder, con el alto índice de mujeres, de las violaciones de los derechos de las mujeres, de los niños y niñas y adolescentes, se creó con los recursos propios. Ya, con los recursos propios. ¿En qué áreas se están trabajando más ustedes? Nosotros tenemos en este momento lo que es lo que la ministra Paola Flores Aramillo presentó un proyecto del presidente y entonces fue aceptado ese proyecto, lo que es lo que es las casas violetas, el centro violeta. Por ahí está cinémonos. ¿Qué son estos centros violetas? Los centros violetas son los centros que entran a trabajar cogido de la mano, como se dice, con las alcaldías, con los municipios, para poder darle lo que es la ayuda, la prevención y erradicación de las mujeres que son víctimas de violencia. Allí ustedes trabajaron con Cinta Viteri porque hay unas casas, creo que son las rosadas. No, ese es un proyecto realmente del municipio. Este proyecto es del gobierno. Ya, pero sí, pero si entran a trabajar con el municipio, ¿dónde? Sí, nosotros trabajamos con todos los municipios que son los GAT, los gobiernos autónomos descentralizados, nosotros estamos prestándoles las ayudas y al mismo tiempo con las nuevas autoridades que se nombraron, la ministra Flores se reunió aquí en Guayaquil en la zonal y presentó todo lo que es el trabajo que hacemos comúnmente con los municipios. En la violencia de la mujer, ¿ustedes están muy pendientes de eso? Sí, nosotros llevamos estadísticas de todo lo que son la violencia intrafamiliar y de la zonal que yo manejo, que son Guayaquil, Durán y San Borondón, nosotros estamos trabajando en esos tres cantones. Entonces, cuando se activa alguna violencia intrafamiliar que es a través del EQ911 o puede ser del MIES o puede ser de la fiscalía que nos remiten esos casos, nosotros inmediatamente vamos a dar lo que es la ayuda, el apoyo psicológico con trabajadoras sociales y con lo que es asesoría legal. Y fiscalía, ¿qué hace ahí? Fiscalía también asimismo nosotros trabajamos, ello nos pasan los casos inclusive de personas, mujeres violadas o niños violados, abuso sexual, nosotros trabajamos y le damos lo que es el apoyo psicológico. Es cada vez más la violencia intrafamiliar o va bajando. ¿Qué dicen las estadísticas? Las estadísticas dicen que en este año han bajado un poco, pero el año pasado y también recordemos que después de la pandemia o en el tiempo de la pandemia se incrementó más la violencia intrafamiliar por el encierro que tuvieron las familias. La violencia intrafamiliar, estamos hablando con Magaly Ferrer, directora Zonal 8 del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Se da más porque de repente la mujer no trabaja? No tanto porque la mujer no trabaja. Sino el machismo. El machismo. Y aparte de eso, si nosotros sacamos una estadística en la mayoría de las empresas, hay mucha violencia intrafamiliar de los trabajadores, ya sea por situación económica, ya sea por situación económica, ya sea por diferentes situaciones. Entonces, el hombre viene como los fines de semana, que se encuentra más en la casa, es donde más se da la violencia intrafamiliar. ¿El acoso laboral? El acoso laboral también lo manejamos. Ya. Porque hay bastante denuncias. ¿El abuso sexual? El abuso sexual también. ¿La violación? Violaciones, sí. Ya. Violación, abuso. Acoso. Todo lo que sea violencia de género. Sí, porque ustedes también vigilan eso, esa partecita. Son las 7.51 minutos cuando de repente, por ese acoso laboral, terminan despidiendo a una mujer. Sí, sí. Tenemos casos nosotros que estamos seguidos. Por no aceptar ese apetito del jefe. También, también. Manejamos todo eso. ¿Y ahí qué hacen? ¿Cuál es el mecanismo? Nosotros trabajamos... ¿La mujer qué tiene que ser? ¿Les llama a ustedes? Nos pueden buscar directamente. Porque el ministerio, como es nuevo, entonces la gente de repente a veces no sabe qué hacer. Sí, bueno. Nosotros estamos, como es nuevo, estamos tratando de dar a conocer lo que es el ministerio, dónde funcionamos y todo lo que el servicio que damos. Ya. Pero como le dije, también a través de lo que es el EQ911, Fiscalía, Judicatura, Defensoría del Pueblo, todo eso nos hacen conocer del caso y nosotros inmediatamente nos activamos con nuestro equipo técnico. Ya. ¿El equipo técnico que tiene psicólogos, psiquiatras, que tiene nada? El equipo técnico consta de psicólogos, trabajadores sociales y lo que es asesoría legal. Ya. ¿Usted hace una vigilancia? Sí, de todos los casos. Inclusive lo que es el Ministerio de la Mujer, para poder trabajar mejor a nivel nacional, porque ese trabajo es nacional, entonces trabajamos con... tenemos convenios con otras instituciones, instituciones sociales. En este caso, en Guayaquil, se maneja con CEPAM, con lo que es Hogar de Nazaret, que son casas de acogida. Ya. Dice un oyente que le preguntemos si han insistido con la inclusión de las mujeres con discapacidad, que en el gobierno de Correa sí había inclusión, se les daba oportunidad de trabajar en las empresas. En todas las empresas tenían la obligación de contratar a mujeres, un cierto grado de discapacidad. Creo que estaba por el cinco por ciento, algo así era. Sí, sí. A ver, ¿y cómo vivían? Es una ley, no realmente. Pero hay empresas que no, no, no. No están respetando esa ley. Y ahí ¿quién tiene que estar? ¿El Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo conjuntamente. Pero no se mueve entonces el Ministerio de Trabajo. Lo que pasa es que hay que seguir insistiendo en eso, hay que seguir, este, también trabajamos con la Defensoría del Pueblo, entonces, el MIES también, entonces comenzamos nosotros a hacer como una investigación y a tratar de que se cumpla con lo que dice la ley. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Por venir aquí. Es Magali Ferrer, directora Zonal 8 del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Son las siete de la mina con 53.000